Estás muy listo. Ahora, así sale de la imprenta. Ahora voy a abrir este. ¿Puedo intentar explicar? Sí, 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 yo te sigo. Entonces, este es el primer tomo. Las páginas, las primeras 128 páginas, los cuatro primeros pliegos están intonsos. No sé cómo se dice en francés o en portugués. Intonsos. No están refilados. No ocupé. Es importante. No están, te voy a esquecer. Después se puede explicar. Entonces, los primeros páginas están así. ¿Por qué? Porque es una suerte de homenaje al lector que fui. En la época en que yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, todos los libros de habla castellana y todos los libros de habla francesa venían así. Entonces, no los de habla inglesa, no los norteamericanos, no los ingleses, pero franceses y castellanos, sea de España, de México o de Argentina, venían invariablemente así. Había que abrirlos con un cortapapeles. Entonces, este es el primer tomo y estas primeras 128 páginas son un homenaje al lector que fui, de alguna manera. Y además una enseñanza para el lector de hoy, que no sabe que esto existía. Y luego, las últimas 80 páginas de este primer volumen son de poesía. O sea, es una sección que se llama Fuero íntimo y que tiene exclusivamente poemas y además ilustraciones de Guadalupe Marín. A ver si encuentro serigrafías. Perdón, busco alguna para ver, para mostrar acá. Entonces, estas últimas 80 páginas se pueden desgajar del libro. Está troquelado el papel. Se puede cortar y separar. Y entonces, por aparte, en el libro, vienen acá las tapas y viene esto para sujetar. El resultado es este. ¿Se puede documentar así bien? O sea, el que separe las páginas puede armar su pequeño libro independiente de poesía. ¿Está claro? Es una llapa con otra llapa dentro. Para tenerlo cerca de la cama y leerlo antes de dormirse. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien eso! ¡Apollo! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya que está como queda. ¡Ja, ja, ja! Ah, sí. Está impresionado. A ver, mostrá esto. Mostrálo, mostrálo. Mostrálo, Darío. Esto es el libro, digamos, como queda después de haber sacado la sección del poesía. ¡Gracias! Bechetiana Mutilados que en el sueño seguimos moviendo las manos y piernas, sin guantes ni anillos, zapatos o medias, despertamos rendidos los muñones limpios, redondos, pulidos, retacones, tortugas, panza arriba, sobrecaparazones inestables, pataleando en el vacío. De Bechet, naturalmente, digo, a la Bechet, por así decirlo. La Bechet, naturalmente, la Bechet, naturalmente, la Bechet, naturalmente, la Bechet. La Bechet, naturalmente, la Bechet, naturalmente, la Bechet. Esta se llama Pavana. Al saber Berenice, por la Viña, buena amiga, que su amante no siempre cumplía, decidió, solidaria, salir en su ayuda y meterse en la cama con ellos. Adivine quien lea el final y sea feliz. Muerte de un justo El día que Sócrates tomó la cicuta, no hubo reporteros que entrevistaran a los jueces, a la familia, a los amigos. Tampoco gente reunida, protestando, que arrojara piedras y cascotes contra la policía. Todo transcurrió civilizadamente, de manera normal. Plegarias Plegarias A pesar de las demandas permanentes que llueven sobre ellos y por momentos los abruman, Los dioses de los credos más diversos se mantienen en sus trece, neutrales como suizos. Sus reinos no son de este mundo, nada tienen que ver con nosotros. Esta era una revista unipersonal de poesía que mandaba a varios cientos de lectores, Entre los años 1975 y 1979, empezó siendo mensual, después bimestral, después trimestral, y al final salió cada cuatro meses, se publicaron 20 números con un total de unos 250 poemas. En la primera página siempre había un poema corto, bajo el rótulo de vida cotidiana. El poema de este número 15 dice así Vos y yo, encerrados en este pedazo de papel, tu lectura haciendo de cenizas brasas, leño que fui, la vida un río. Esto surgió inicialmente en medio de una carta que yo le estaba escribiendo a Noah Hittrich, por entonces ya exiliado en México. Después lo completé. Y ahora lo puse de nuevo al final del último tomo de la serie de la misma llave. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!